Shabbat Shalom Y ya estamos cerrando este día del Shabbat y lo vamos a hacer con este servicio donde vamos a estar compartiendo la bendita palabra. Y este es un tema obligado, amados de ajín. Ya en nuestro canal de YouTube tenemos una enseñanza que es la Tevilá, los conceptos básicos, fundamentales, lo que la escritura nos habla de la Tevilá. Allí vamos a entender los diferentes tipos de inmersiones que hay. En gran parte y en gran forma hay mucho sustento. Y creo que antes, ya posteriormente, como este tema va a quedar grabado también, les invito primero a que vayan después a ver esta enseñanza y después sigan viendo esta enseñanza. Si no han visto la anterior de lo que es la Tevilá, la inmersión. Sin embargo, hoy, ¿por qué hacemos o por cómo se llama el tema? La Tevilá bíblica o la inmersión bíblica y los bautizos tradicionales. Y este tema, por lo general, es por amor, sobre todo a los hermanos nuevos que están comenzando este caminar. Nosotros no podemos olvidarnos de la misión, del propósito que tenemos. Bendito es el eterno que cada día que nosotros escudriñamos la bendita palabra, vamos entendiendo más, vamos adquiriendo más profundidad del espíritu, más conocimiento de su palabra, más edificación. Y es un gozo y una alegría, mis amados. Pero creo que dentro de nuestra responsabilidad como discípulos de Mashiach es que tenemos que ayudar a todas las ovejas que están saliendo de las religiones, las ovejas perdidas de la casa de Israel y están entrando a esta restauración prometida, a este evento majestuoso conocido como la restauración, como el retorno de la casa de Israel, el cumplimiento profético que estaba destinado para todos aquellos que escuchen la voz, que escuchen el shofar. Anoche estuvimos compartiendo el tema de lo que es el shofar, el sonido de alerta y cómo nosotros debemos estar atentos. Y hay muchos, muchos hermanos que están saliendo de las religiones y están entrando a este redil de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso esta clase, amados Ajín, es una clase obligada, adicional de la Tevilá. Esto es parte de lo que es el discipulado para todos los hermanos, para todos los que están entrando. Y es muy importante, mis amados Ajín, que nosotros estemos preparados. No solamente porque muchos de los hermanos están entrando a esta restauración prometida, a ser parte del pueblo, sino que también para los que ya tenemos más tiempo, los que ya tenemos más avance en este caminar, los que ya llevamos un poquito más de camino recorrido, debemos estar más preparados. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad, porque tenemos la responsabilidad de enseñar, de transmitir, de predicar esa buena nueva de salvación. Y debemos estar preparados para todas las preguntas que se tienen. Por ejemplo, ¿debo hacer la inmersión? ¿Debo hacerle el bautizo nuevamente? ¿Por qué no me funciona el bautizo anterior? ¿Por qué debo de hacerlo? ¿Cómo se hace ahora? Todas esas incógnitas, porque incluso tenemos muchos hermanos que a veces han llegado a la restauración y tienen todas esas preguntas, pero a veces no hay respuesta. Y van y hacen la tevilá, van y hacen la inmersión y a veces no tienen una profundidad o simple y llanamente no entienden el por qué lo están haciendo. Y nuestra responsabilidad es instruir a las ovejas perdidas de la casa de Israel a restaurarse, a hacer teshuva. Amados, nosotros conocemos que hay diferentes religiones, incluso muchas religiones que niegan que haya un todopoderoso, que haya un Elohim vivo, como lo es el caso del único Elohim viviente, Yahweh Sebaot, a quien rendimos adoración en esta comunidad. Y sin embargo, esas religiones independientemente tienen sus formas particulares, a veces de hacer cierto tipo de purificaciones a través de agua también y ciertos rituales que no vamos a estar hablando de ello. Sin embargo, acá el tema per se de esta enseñanza, esta tarde de Shabbat, es enfocada a ayudar a todos esos hermanos que están comenzando este caminar, que tienen y se les debe dar una instrucción correcta, una enseñanza apropiada. Entonces, incluso hacer ciertas explicaciones, porque como lo comenté, hay mucha confusión incluso dentro de los hermanos que están haciendo la inmersión, la tevila en las raíces hebreas de la fe y a veces no saben el por qué lo están haciendo. Y comenzamos haciendo la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el bautismo cristiano y la inmersión bíblica o la tevila, la inmersión hebrea, lo que manda el Eterno? Y damos gracias a nuestro Padre, bendito es el Eterno que nos da el mandamiento de estudiar su Sagrada Torá, bendito es él por siempre y para siempre, porque nos ha escogido para llevar su palabra, no porque seamos la gran cosa, sino porque él es misericordioso, porque él es bondadoso y porque él es todopoderoso. Amado Zahim, cuando nosotros hablamos de lo que es el bautismo cristiano o el bautismo cristiano, de donde la mayoría de las ovejas perdidas de la casa de Israel están regresando, debemos entender que el bautismo cristiano o en el cristianismo tienen diferentes métodos de hacerse lo que es la inmersión. Uno es el que establece incluso la iglesia madre, la iglesia católica, y también existen diferentes formas de bautismo que existen en las iglesias evangélicas o iglesias reformadas, y básicamente las dos formas son por aspersión o por inmersión. Esas son las dos formas básicas que hay en lo que se conoce como cristianismo. Amados, en la historia del cristianismo, el bautismo como se conoce propiamente, se sigue la fórmula bautismal típica que aparece en el capítulo 28 del libro de Mateo, donde está escrito cómo se debe bautizar. Hay una fórmula allí. ¿Cuál sería esa fórmula? A ver, amados, ajín, que están allí pendientes y estudiosos de la bendita palabra de nuestro padre. ¿Cuál es esa fórmula que se utiliza en el cristianismo cuando se hacen los bautizos para los congregantes? Y entonces, básicamente, la mayoría de los cristianos son bautizados siguiendo esa fórmula bautismal. ¿Cuál sería, amados, ajín? Espero su respuesta. Y está clarísimo que en los textos hebreos y los textos griegos más antiguos de Mateo, no aparece ese texto que involucra la fórmula bautismal. No aparece ese versículo. Y es evidente que se trata de una reconstrucción teológica posterior o una adulteración del texto bíblico para adaptarla, para adaptar su creencia al proceso de formación teológica que venía experimentando la iglesia. Y como ya hemos enseñado en otras instancias, en otras enseñanzas, esta cita bíblica es de Mateo 28, así es, estimada Jolulú, la Trinidad, ¿verdad? Del famoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la fórmula bautismal que utiliza por lo general todo el movimiento cristiano para bautizar a sus creyentes, a los que están incursionando en la iglesia cristiana. Pero, amados, el capítulo o la cita bíblica de Mateo 28, 19 al 20, como aparece en las traducciones convencionales, especialmente en la Reina Valera, los llamados padres de la iglesia agregaron la fórmula trinitaria, ¿sí? Agregaron esa fórmula la cual no aparecía, no aparece en los manuscritos de más antigüedad. Por lo tanto, se puede concluir que fue añadida en siglos posteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fórmula original para, incluso, el original como aparece en ese pasaje es que nuestro Mashiach envió a sus discípulos, es decir, a nosotros, a sumergir en su nombre, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto concuerda con la manera, incluso, en que los discípulos habrían entendido una encomienda como esa. Pues, en el Libro de los Hechos se informa de varias veces que ellos sumergían a los conversos en el nombre de Yahushua. En ninguno de los casos donde se habla de las inmersiones o de los bautizos, se usa esa fórmula bautismal de Mateo 28 que aparece adulterada, lamentablemente, en muchas traducciones bíblicas donde habla de la Trinidad. Usted puede mirar todos los casos de inmersiones en el Brijadashah, en el Libro de los Hechos, y ninguno usa la frase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si en ninguno de esos casos aparece esa fórmula bautismal, ¿de dónde surge esa fórmula bautismal? Está claro, amados, que se trata de una edición o una adulteración cristiana posterior para adaptarlo a las prácticas y costumbres paganas e idólatras que absorbió la Iglesia. Esta mala enseñanza, esta corrupción de la orden original que dio nuestro Mashiach se quedó así en los manuscritos y prácticamente en todo el mundo cristiano se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque eso no es lo que nosotros encontramos en los testimonios históricos de las inmersiones dentro del nuevo pacto o mal llamado Nuevo Testamento. Amados, yo les invito a que cada uno de ustedes, todas esas preguntas que ustedes tengan, vamos a estar compartiendo y voy a tratar de estar leyendo sus comentarios también aquí a través de Facebook. Voy a tratar de darle también prioridades a prioridad a esas preguntas que ustedes tengan, sobre todo los hermanos nuevos que están comenzando este caminar, que no han hecho la inmersión. Anímense, por favor, no tengan pena, siéntanse en confianza de hacer sus preguntas, incluso amado hermano y amada hermana, si ustedes no tienen, no han hecho la inmersión y están en ese proceso y tienen tiempo, por favor, no pierdan más tiempo. Prepárese para hacer la débil, la inmersión en el nombre poderoso de nuestro Mesías Yahoshua. Le doy la bienvenida a todos los hermanos que se nos están uniendo en el canal de Facebook Live también, a todos los hermanos a nivel mundial, creo que llevaría bastante tiempo ahorita, o bueno, sí a todos los que nos han escrito, damos gracias a nuestro Padre Celestial por cada uno de ustedes. Y amados, siéntanse en confianza, recuerden que esto lo hacemos primeramente para la gloria de nuestro Padre Celestial y segundo, para ayudarles en este caminar, para compartir la palabra. Y es por eso que esta sesión quiero que sea un poco más de compartir, de donde ustedes puedan expresar también sus opiniones, sus preguntas y aclaren todas las dudas que ustedes puedan tener. Entonces, ¿cuál es la diferencia o concepto de lo que es el bautismo dentro, por ejemplo, dentro del cristianismo y cómo es dentro de las raíces hebreas de la fe? Ya aclaramos, amados Ajim, que pasajes como Mateo 28, 19 y 20, primera de Juan 5, 7 en adelante, si mal no recuerdo, tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todas estas fórmulas trinitarias fueron agregadas, fueron añadidas a las escrituras para respaldar el paganismo, para respaldar las ideas absorvidas dentro de lo que fue la cultura que creó el cristianismo. En la historia del cristianismo surge un fenómeno muy interesante, y es que el bautismo fue concebido por algunos teólogos cristianos como un medio de gracia, como un sacramento. Yo sé que cada uno de ustedes ha escuchado lo que siempre los sacramentos, creo que eran siete, siete sacramentos, no recuerdo exactamente, ¿no? Es más, el bautismo es parte de los sacramentos de la iglesia católica. Sacramento significa que cuando tú realizas ese acto, tú recibes una gracia especial, tú recibes un crédito, un bono para tu alma. Y en cuanto al bautismo, hubo una época en que la iglesia enseñaba que el bautismo perdonaba los pecados, pero que después que tú te bautizabas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y volvías a pecar, entonces ya no había perdón para ti. Entonces, ¿qué sucedió? A la gente no le gustaba bautizarse, sino antes del día de morirse, o el día antes de morirse, o cuando ya estaba a punto de morirse. No sé cómo se le llama eso, creo que es los santos óleos, ¿sí? No recuerdo exactamente cómo se llama esa frase. Si alguno de ustedes me ayuda, amados hermanos, que era cuando un poco antes de morirse, las personas los bautizaban, o el sacerdote, el cura, iba a darle, a hacer unas oraciones por esa persona, ungir los santos óleos. Así es, a Juan Gabriel, muchas gracias. Y era eso, le daba ese tipo de sacramento, pero por lo general, en la práctica antigua, era el bautizo que se realizaba, que no lo hacían, sino un día antes de morirse, por la adoctrina que tenían. ¿Por qué? Porque si me bautizo y después peco, entonces la persona estaba perdida, ¿sí? Por ejemplo, Constantino, Constantino, el emperador. Según algunas fuentes históricas, se convierte el cristianismo en algún punto dado de su vida, posiblemente en el año 312. Yo sé que todos ustedes han escuchado de Constantino, del emperador Constantino, del emperador pagano, que se convierta el cristianismo, que legaliza y conforma lo que fue el cristianismo, de lo cual surgen todos los movimientos cristianos. Y este emperador, Constantino, no se bautiza, sino hasta unas horas antes de morir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por qué aguantó él el bautismo hasta unas horas antes de morir? Porque estaba la creencia de que el bautismo perdona los pecados, y entonces, si después de bautizarse, vuelves a cometer ese pecado, estás perdido. Y lo más probable es que tenga que ir al purgatorio a expiar esos pecados por cierta cantidad de tiempo, y de allí se desprenden otras doctrinas más. Y en algunos casos, eso se enseñó y se creyó, ¿verdad? Y se creyó, y también lo que fue la fórmula bautismal. Hubo una gran discusión teológica entre los reformadores y los teólogos cristianos de la iglesia católica en cuanto a si el bautismo trae o no regeneración, en cuanto a si el bautismo trae o no perdón de pecados, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, con la reforma se inicia un giro nuevo en cuanto al concepto dentro del cristianismo, y básicamente hoy día, prácticamente en todas las iglesias evangélicas y protestantes, bautizan es por inmersión con algunas excepciones. Por ejemplo, creo que los presbiterianos que bautizan es por aspersión, y si el creyente le pide, pues los bautizan por inmersión. Perdón, dice nuestro Aja Salvador, dice, y pagaban un inductivo para librar de los pecados, así es mi estimado Aja, indulgencias, se llamaba eso, indulgencias, ¿sí? Se va a ser alón para las ajayot, que se están uniendo a la enseñanza de esta tarde. A ver, otro de los temas controversiales dentro del cristianismo, recuerden que estamos recopilando y mencionando información que ya tenemos, o que ya muchos de nosotros manejamos, ¿verdad? Y es muy importante que atendamos y que incluso mencionemos ciertas cositas por allí. Otro de los temas controversiales dentro del cristianismo, de manera general, es si los niños se pueden bautizar, si no se deben bautizar. Ya sabemos la situación, pero al final en la iglesia cristiana madre, la iglesia católica, a los niños los bautizan. Todo eso lo sabemos. Generalmente a los ocho días de nacido, que fue la práctica o la tradición inicial, y de esa manera el bautismo, según la tradición cristiana, viene como reemplazo del brit milá, que se da a los ocho días. La señal que se demanda del antiguo pacto. Eso es otro tema acerca de la circuncisión que esperemos. Tenemos también un tema en nuestro canal de YouTube que les invitamos a que vayan, estudien el tema de la circuncisión y posiblemente también preparemos otro tema de preguntas, tomando en cuenta otras cositas que posiblemente dejamos de lado en el tema de la circuncisión y que podemos explorar y compartir con ustedes. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Toda esta gama de ideas, toda esta gama de conceptos que están dentro del cristianismo católico y evangélico, son parte de reformas, de añadiduras, de cosas que lamentablemente se han sacado de contexto para aprobar o para formar lo que hoy en día es el cristianismo, tanto católico como evangélico. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el enfoque con esta introducción que hemos dado al bautismo cristiano? Aquí está la situación, mis amados. Cuando una persona conoce las raíces hebreas de su fe, escucha el sonido de Shofar llamándolo y hace su proceso de retorno al Elohim de Israel a través de la fe del Mesías judío, del Mesías judío, escuchen muy bien, del Mesías hebreo, de Yahoshua el Mashiach. Entonces, muchos de esos hermanos, si no es que todos los hermanos, la mayoría nos preguntan, ¿me tengo que bautizar otra vez? ¿O el bautismo que me hicieron en la iglesia es válido? ¿Ustedes lo reconocen o no lo reconocen? Vamos a hacer un pequeño paréntesis, un pequeño alto por acá. Dice nuestra pregunta, nuestra José Socorro Venegas. Hermano Francisco, yo la hice bajo la regadera, con mucha fe en nombre de nuestro maestro Yahoshua. Para mí fue una bendición recibir el espíritu de nuestro maestro Yahoshua y no paraba de llorar. Duró mi llanto como una hora. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Muy bien, Yahoshua. Manténgame esa pregunta allí, alguno de los ajín que puede ir anotando las preguntas que vamos a ir teniendo. Vamos a hablar primero de ciertos conceptos y después vamos a tratar de darle, voy a tratar de culminar esta pequeña enseñanza lo más pronto posible para dar paso a sus preguntas, a aclarar dudas, comentarios, porque es muy importante para nosotros que ustedes puedan aclarar todo lo que ustedes, lo que nosotros con la ayuda del Eterno le podamos proveer. Dice nuestro Aja Aguilar, que está aquí con nosotros en Sala Azul, lo que hacen los sacerdotes católicos cuando la persona está a punto de morir, le llaman unción a los enfermos. Correcto, exacto. Eso es los santos óleos también, eso es algo que le llaman de esa manera. Seguimos, mis amados. Vamos a seguir y como les comento, voy a estar pendiente de sus comentarios. Por eso esto es un compartir de Shabbat, pero sí quiero que abordemos este tema y quiero dejar sentado varios puntos por acá. Entonces, ¿en dónde estábamos? ¿Recopilando o recapitulando? Nos hacen muchas preguntas, ¿sí? Este tema es un tema extremadamente importante, el de responderle a nuestros hermanos todas estas preguntas, y también interesante, ¿por qué? Es muy interesante porque la mayoría de las personas que están regresando a las raíces hebreas de su fe, cuando hicieron su bautizo, su bautismo cristiano, excepto el de los niños, hecho por la iglesia católica, pero cuando hicieron este bautismo o se bautizaron, lo hicieron de corazón. No estaban jugando. Cuando las personas bajaron al bautisterio, a la piscina, o cuando fueron a un río y se bautizaron, o los bautizaron el ministro, el sacerdote, el pastor, y los sumergen en el agua y los levantan con testigos, con ropas blancas, con un evento ceremonial. Amados, la gente lo hizo de corazón. No estaban jugando. Posiblemente algunos sí, como siempre hay casos en todos lados, pero por lo general la gente, los cristianos, hacen sus bautizos con sinceridad de corazón y disposición para el eterno. Y en eso hay que ser claros. Y estas personas que están saliendo, están saliendo de las naciones, están emergiendo de los sistemas del mundo, están emergiendo, saliendo de la tumba de las naciones, nos preguntan. Estas personas ahora nos preguntan, estos hermanos y hermanas, que son bebés en la fe, en la verdadera fe, en la doctrina de la Torah, porque eso fue lo que vino a enseñar nuestro Mashiach. Entonces nos preguntan, ¿qué pasó con mi bautismo? ¿Qué pasó? ¿Vale o no vale? ¿Está bien hecho o no está bien hecho? ¿Qué debemos hacer? Y es por eso que esta clase es tan importante para aclarar estas cosas y para recordarles algo muy, muy importante. ¿Qué es eso? Algo importante que quiero aclararles ahorita, que quiero transmitirles. Presten por favor atención. La verdad no depende de nuestra honestidad. La verdad se establece no porque tú seas honesto o no. La verdad se establece por ella misma. La verdad es la verdad según está establecida en la revelación de las escrituras hebreas. La verdad no depende de nuestra honestidad. ¿Por qué? No estamos para nada mencionando o cuestionando aquí la honorabilidad, la buena intención, la transparencia con la cual tú hiciste estas cosas o muchos amigos y hermanos cristianos que posiblemente estén escuchando o viendo esta enseñanza, no estamos cuestionando tu honorabilidad al momento de hacer el bautizo cristiano. Pero acuérdate de algo muy importante. La honradez y la transparencia con que uno hace las cosas no es lo que determina si lo que uno hace es la verdad. Eso no determina la verdad. Uno puede estar honestamente equivocado. Mira, Moshia, yo quiero que me lea una anécdota de las escrituras. Primera de Reyes, capítulo 18, del 20 al 29. Quiero que presten mucha atención. Primera de Reyes. Capítulo 18, del 20 al 29. Así es tan amable, Mian. Primera de Reyes, capítulo 18, del 20 al 29. Dice así. Ahab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. El Iyahu se acercó a todo el pueblo y dijo. ¿Hasta cuándo van ustedes a seguir vacilando entre dos opiniones? Si Yahweh es Elohim, síganlo. Y si lo es Baal, síganlo. Pero el pueblo no le respondió nada. Entonces, el Iyahu le dijo al pueblo. Yo soy el único profeta de Yahweh que queda. Mientras que los profetas de Baal son cuatrocientos y cincuenta hombres. Que se nos den dos toros. Escojan ellos un toro. Que lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña. Pero que no pongan fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña. Pero no pondré fuego. Luego invoquen ustedes a su deidad por nombre. Y yo invocaré a Yahweh por nombre. Y lleguemos a un acuerdo. El Elohim que responda con fuego. Ese es el Ja Elohim. Todo el pueblo respondió y dijo. Muy bien. El Iyahu dijo a los profetas de Baal. Escojan un toro y prepárenlo ustedes primero. Porque ustedes son la mayoría. Invoquen a su deidad por nombre. Pero no pongan fuego. Ellos tomaron el toro que se les vio. Lo prepararon e invocaron a Baal por nombre. Desde la mañana hasta el mediodía. Gritando. Oh Baal. Respóndenos. Pero no hubo voz. Ni nadie que respondiera. Así que ellos realizaron una danza de saltos junto al altar que habían erigido. Cuando llegó el mediodía. El Iyahu se borlaba de ellos diciendo. Griten más fuerte. Después de todo. Él es un Elohim. Puede que esté conversando. O que esté ocupado. O esté de viaje. O tal vez está dormido. Y hay que despertarlo. Así que ellos gritaban más fuerte. Y desajaban el cuerpo con cuchillos y con lanza. Conforme a su costumbre. Hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Cuando pasó el mediodía. Ellos seguían delirando frenéticamente. Hasta la hora de presentar la ofrenda de comida. Todavía no hubo voz. Ni nadie a que respondiera o escuchara. Amén. Muchas gracias, Mia. Porque prestaron atención al relato. Al relato que nos ofrece la escritura. Amados. Esta gente. Estaba tan convencida. De que Baal. Era su Dios. Que se zajaban con cuchillos en la frente. Se cortaban la carne de su cuerpo. La frente. Chorreaban sangre. Pidiéndole a Baal que respondiera. Una persona que hace eso. Está convencida. De que su Dios funciona. ¿O no? ¿Usted cree que alguien se va a cortar la cabeza? De esa manera. Se va a cortar. Se va a abrir zanjas en la piel. Que le chorre la sangre. De esa manera. Si no estuviese convencido. De que su Dios le va a responder. Sin embargo no respondió. Estaban honestamente equivocados. Ellos creían. Que Baal era su Dios. Y que era verdadero. Y que existía. Y lo adoraban. Creían de tal manera. Que se cortaban la frente. Se abría la frente. Y la sangre le chorreaba. Estaban equivocados. Estaban honestamente equivocados. Pero lo creían. Cuando hablamos de estas verdades. No queremos para nada. Mis amados Ajín. Herir sentimientos. Ni cuestionar. La buena intención. Con que usted hizo ciertas cosas. Ni la transparencia. Ni la sinceridad de corazón. Con la que usted realizó ciertos actos. Cuando cuando estaba por ejemplo. En el cristianismo evangélico. No se trata de eso. Se trata de que ahora. Que estás regresando. A tus raíces hebreas. Ahora que estás conociendo. La verdadera. O la verdad. De la adoración verdadera. Cómo aplica esas cosas. Y qué hay que hacer con esas cosas. Ese es el tema. Ese es el punto. Que estamos compartiendo. En esta tarde de Shabbat. Ya establecimos. El punto de referencia. En cuanto a que la mayoría. De la casa de Israel. Pasamos por el cristianismo. O están saliendo del cristianismo. Porque la mayoría. De las ovejas perdidas. De la casa de Israel. Provienen del cristianismo. Y es nuestra misión. Buscarlas. Y educarlas. Enseñarles correctamente. Que salgan de en medio de ella. Y empezar a instruirlos. En la verdadera adoración. ¿Sí? Entonces. Están saliendo. ¿De dónde? La mayoría. De los sistemas cristianos. Y se pasó. La mayoría. Pasamos por ese proceso. Del bautismo cristiano. Pero ahora vamos a concentrarnos. En este concepto. Dentro de la verdad bíblica. Dentro del pensamiento hebreo. Dentro de la mentalidad. De las raíces hebreas. Y debemos recordar. Que el bautismo cristiano. Amados. Procede del judaísmo. Del primer siglo. O mejor dicho. El bautismo cristiano. Tiene como origen. La Torah. Pero obviamente. No me voy a lanzar todavía tomates. Pero obviamente. Lo han modificado. Como ya hemos venido hablando. Pero recuerden. Los cristianos. No inventaron el bautismo. Sino que lo reciben. De la herencia hebrea. Pero le hacen adaptaciones. Como resultado de sus procesos culturales. Y teológicos. Etcétera. Etcétera. Pero la raíz de ese proceso. Es hebreo en esencia. En su esencia. En su fundamento. Obviamente. Lo han. Trastocado. Lo han corrompido. Entonces. Cuando nosotros hablamos. De bautismo. En el mundo. De las raíces hebreas. De qué estamos hablando. Amados. En sí. En el concepto. Esencial. Y fundamental. De este proceso. Estamos hablando. De purificación. Que obviamente. Estamos hablando. De la. De conversión. No. Pero la. Tevila. La inmersión bíblica. Se dice de esa manera. Para los hermanos. Que no saben. La palabra hebrea. Se llama. Tevila. Tenemos una. Enseñanza. Nuevamente. Lo repito. En nuestro canal. De YouTube. Yeshua. Metsuda. De lo que es. Todo. La enseñanza. De lo que es. La tevila. Allí. Ustedes. Van a poder. Ir. Y aprender. Estudiar. Repasar. Entender. Los distintos. Tipos. De inmersiones. Porque. ¿Qué sucede? En el cristianismo. Se enseña. Un solo. Tipo. De bautizos. Para hacerlo. Más entendible. Recuerden. Hay uno. Solo. Para la conversión. Para ser parte. Del pueblo de Israel. Para recibir. La señal de pacto. Para estar. Para ser. Injertados. Al pueblo. Como requisito legal. Incluso. Es la circuncisión. Que proviene. De Mashiach. Lo que es. La tevila. Y esto. Tiene su. Su profundidad. Tanto el tema. De la tevila. Como el. De la brit mila. O la circuncisión. Están allí. En nuestro canal. De YouTube. Dos temas. Que nosotros. Como hijos de Israel. Y sobre todo. Los hermanos. Que se están preparando. Y que ya. Tienen. Ese compromiso. Esa determinación. De servir. Para edificar. Al cuerpo de Mashiach. No para edificar. Los orgullos. No. Para edificar. El cuerpo de Mashiach. Tenemos. La responsabilidad. De enseñar. Correctamente. Por eso. Es necesario. Prepararnos. Prepararnos. Pedirle a nuestro padre. Que con su espíritu. De santidad. Nos guíe. Nos prepare. Nos fortalezca. Nos unca. Nos santifique. Para que nosotros. Estemos capacitados. Para toda buena obra. Y enseñar. Correctamente. Sin serle carga. Sin colocarle cargas. A los demás. Que ni nosotros mismos. Podemos sobrellevar. Si. Estamos bien hasta acá. Entonces. Dice nuestra J. Nuestra J. Yuli. Dice. Por dinero lo hacen. Acá te cobran. Por bautizar un niño. Más de 100 dólares. Si. Correcto. Es J. Sabemos. Todo eso. Voy a leer. Un comentario. Nuestro. José Chirino. Dice. Yo como líder. De una iglesia cristiana. Bauticé a varios hermanos. Autorizados por el pastor. Y participé. En varios bautizos. Como ayudante. Que ignorancia. Mis amados. Y de paso. En el nombre de la Trinidad. Ya. Gracias por su comentario. Mi querido hermano. Y por su sinceridad. Y bueno. Son. Eso. Eso ha servido. Amado. Dice la escritura. Que para la. Para los que creen. Todas las cosas. Nos ayudan a bien. Todo esto. Es experiencia. Es. Esto nos ayuda. A madurar. Si. Esto nos ayuda. A. A tener hoy en día. Si decimos. Como diría. Un hermano. Si decimos. Que la vaca es negra. Es porque. Miren. Tengo los pelos en la mano. Y estoy viendo. Que son de color negro. Entonces. Si decimos algo. Es porque. Gracias al eterno. Que nos ha permitido. Pasar por esas experiencias. Por tener. Esas. Vivencias. Que nos ayudan. A entender. No solamente la teoría. Sino también la práctica. Entonces. Cuando nosotros hablamos. De lo que es la tevila. La inmersión bíblica. Está relacionado. Con el tema. De la purificación. Está basada. En el principio. De la purificación. Y es. Ojo. No estoy hablando. De la purificación. Per se. Ritual. Como tal. Como se hace. En el judaísmo. No, no, no. Yo estoy hablando. De un fundamento. ¿Por qué? Porque la purificación. Es para indicar. Que ha ocurrido. Algo. En la vida. De esa persona. ¿Sí? En la vida hebrea. Se practica la tevila. La inmersión. Amados. Desde tiempos inmemoriales. Desde la época bíblica. Desde antes de Yahoshua. Desde antes de Mashiach. Se practica. Lo que es la tevila. ¿Sí? Tevila. No es bautizo. Mis amados. Bautizo. Tiene la. La. Un concepto. Alejado. De lo que es. La connotación. De tevila. Tevila. Implica. Un. Un cambio. De estatus. Que no. Que. Que tiene. Un arraigo espiritual. La palabra. Baptizo. Viene de. De. Del. Del. Arte. De cambiar. Una prenda. De color. ¿Sí? Pero esa prenda. De color. Pierde su. Su color. Nuevamente. No. No es el concepto. Per se. De. De. De lo que es. El concepto hebreo. ¿Sí? Es muy importante. Hacer. Esa. Esa aclaración. Teñir. Dice nuestro. Aguilar. Correcto. Es. Teñir. Teñir. Telas. Era ese concepto. Cuando nosotros hablamos de tevila. De inmersión. Tiene que ver con un proceso de purificación interno. ¿Sí? De. 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 Tevila con bautizo, pero por amor a los más nuevos y para hacerlo más entendible a todos, seguimos utilizando la palabra bautizo o bautismo, ¿sí? Para que todo se haga entendible. Amados, cabe destacar y recordar que hay diferentes tipos de inmersiones dentro de la vida hebrea en base a la Torah. Y hay una serie de expresiones idiomáticas en la Biblia y que cada vez, cada vez que nosotros las leemos o escuchamos en una, es una referencia a algún tipo de Tevila. Por ejemplo, cuando los hijos de Israel estuvieron al pie del monte Sinaí, vamos a, y que recibimos la Torah, porque la recibimos en el monte Sinaí a través de Moshe, ¿cuál fue la instrucción? Vamos a ver cuál fue la instrucción. Miraj Moshe, ¿me puede leer Shemot Éxodo 19.10? ¿Si es tan amable? Shemot Éxodo 19.10. Dice así. Y Yahweh le dijo a Moshe, ve al pueblo y adviérteles que se mantengan puros hoy y mañana, que laven sus ropas. Amén. Antes de proseguir, bueno, leo este comentario. Nuestra Juan Lulú dice, bendito sea nuestro abacado Yahweh que ya está acá en el camino correcto. Aleluya, así es, así es. Eso es un comentario para nuestro abacado Salvador, si mal no recuerdo. Aquí hay un comentario en el trabajo de Marbelli. Dice, conocí a una muchacha que tenía que pagar 50 dólares en su bautizo por suéter más el brindis y gastos del día del bautizo en una iglesia de Panamá muy conocida. Yo me quedé asombrada y le dije, eso no es bíblico. Correcto, Yahweh. Correcto. Si bien a veces incurren ciertos gastos debido a movilizaciones y toda la situación, hay muchas situaciones que nos demuestran de que se están aprovechando de la situación para lucrar, para lucrar. Y es muy importante porque la Tevila es un acto extremadamente importante, significativo para la vida del creyente. La Tevila es tu entrada, tu confirmación, tu consumación legal para estar en el pacto. Y eso es muy importante, muy, muy importante. Tú puedes tener la fe. La fe, recuerden, la fe es lo que hace, lo que permite incluso la fe en nuestro padre a través de Yahoshua por sus méritos, ha sido rescatado, ha sido limpiado y viene el espíritu de santidad sobre ti. Pero si tú no haces la Tevila, no tienes la señal de pacto en tu vida. No tienes la señal de pacto, tanto hombre como para mujer. No está el pacto en tu vida, porque la inmersión es la señal de pacto de Mashiach ahora, griegos, judíos, extranjeros, hombres, mujer. No hay distinción. Ahora somos uno en Mashiach y es muy importante tener en cuenta eso. Mashiach leyó un pasaje, ¿verdad? Hace un momento, Éxodo 19.10. Esa frase, laven sus vestidos. ¿Qué significa eso en el lenguaje hebreo? Yo siempre coloco la acotación, ¿no? De cuando, sobre todo cuando hemos estado dando clases de hebreo acá con los hermanos y compartiendo aquí clases de hebreo con los hermanos acá en Panamá y en otras poblaciones que el Eterno me ha permitido compartir las clases de hebreo o explicando ciertos dilemas en las escrituras, ciertas frases. Siempre hacemos la comparación, ¿no, Mashiach? Que por lo menos aquí en Panamá hay, no se rían los hermanos que ya me han escuchado muchas veces, ¿sí? Por favor, permítame compartirlas con los que no la han escuchado. Que aquí en Panamá hay una frase muy popular que dice, hicieron una vaca para comprar la puerca, perdón, para adquirir o para tener la puerca, para llevarle al pavo que salió herido entre el choque de la mula con la chiva. ¿Sí? Imagínense eso. Si hubo una persona que no entiende los panameñismos, que no entiende el lenguaje cultural de Panamá, escuche esta frase y sobre todo, por ejemplo, una persona que habla de inglés, una persona estadounidense, que escucha, que está aprendiendo el español y escucha esa frase, va a pensar que hubo una pelea en la granja, en la finca y que el pobre pavo salió herido en ese pleito entre la mula y la chiva. Y no, claro que no, tiene que ver con un accidente de tráfico en el cual salió herido el recolector de un autobús, que el recolector es el pavo. ¿Verdad, mi asmoxía? Corríjame porque usted sí lo entiende mejor que yo, ¿no? El asistente, el asistente. El asistente, ese es el recolector. Ese es el asistente. El secretario. Ese es el secretario del chofer del autobús, ¿verdad que sí? Entonces, la chiva es el autobús y la mula es un camión, una gandola grande, ¿sí? Entonces hubo un accidente de tráfico, la vaca es la recolección de dinero, puerca es una bolsa de mercado de súper para llevarle al pobre recolector que salió herido en ese accidente vehicular. Todo lo contrario a lo que pensaría una persona que no tiene la cultura, no tanto, y estamos hablando de idioma. Yo cuando escuché esa frase por primera vez, por ejemplo, en Venezuela, incluso entre estados, hay frases que aquí significa algo y en este otro estado significa otra cosa. Entonces, yo entiendo eso porque utilizamos siempre esos ejemplos para denotar la riqueza, sobre todo en el mundo hebreo. El hebreo tiene mucha, mucha riqueza y todo en un entorno agrícola, en un entorno agrario, y eso es muy importante entenderlo y obviamente también ritual. Es muy importante que se entienda que cuando nosotros estamos leyendo la escritura, debemos tener en cuenta el contexto y la vida cultural de nuestro pueblo Israel, porque posiblemente estemos pensando también de que fue una pelea en la granja cuando estamos leyendo la escritura y resulta y pasa que no es así. Dicho esto, amados Zahín, y tomo ese comentario, la frase, la bando... Como el canto del gallo, hermano. Como el canto del gallo, correcto. Que muchos hermanos piensan que había un gallinero allí en el patio del templo, que cuando el gallo canta tres veces y entonces piensan que en las películas de Hollywood escuchamos al gallo en la película cantando tres veces y resulta y pasa que esto no tiene nada que ver con un gallo. No era que había un gallinero allí en el patio del templo, porque recuerden que estaban todas las instancias en el alrededor del templo y no podía haber ningún tipo de impurificación, eso era algo prohibido por la Torah. Y no se refiere a eso, el canto del gallo era el vigía, el vigía que estaba temprano con el sonido de Shofar anunciando para lo que hoy en día se conoce como el servicio de Shajarit, del servicio de la mañana, que se preparara todo el pueblo para que se despertaran los levitas, que se prepararan para empezar la adoración al Padre en ese día. Y eso se le conoce como el canto del gallo a ese vigía que realizaba el llamado al pueblo con sonido de Shofar y llamando al pueblo a adorar al Eterno. Son expresiones que debemos entender para poder interpretar correctamente la Escritura. Si nosotros no entendemos todos estos eventos, todas estas frases, vamos a estar interpretando incorrectamente la palabra y lo que es terrible, lo que es un error y lo que ha llevado a la tergiversación y la corrupción de la Escritura. es fundamentar doctrinas en base a malas interpretaciones. Dicho esto, amados hermanos, y disculpen la salvedad, la frase que leyó nuestro Raja Moshia, laven sus vestidos, significa pasar por la migve. ¿Qué es una migve? La migve es el lugar donde se hace la inmersión. Sea una migve creada por el hombre o sea una migve natural, como el mar, que es la mejor migve que podemos tener, un río, un manantial. Y ya vamos a explicar un poquito de eso al respecto. Entonces, cuando se dice laven sus vestidos, significa pasar por la migve, pasar por hacer un tipo de purificación. Y visto así, el concepto hebreo de purificación está conectado con el concepto de migve. Y de hecho, la palabra migve, mis amados, la palabra migve en hebreo está relacionado con la palabra hebrea de esperanza. ¿Cómo se dice esperanza en hebreo? Se dice tigvá, tigvá. Mikve, tigvá. Tigvá, incluso así se llama el himno nacional de nuestro pueblo de Israel, se llama ha tigvá, ha tigvá. Un himno hermoso. Y tienen la misma raíz hebrea, tienen la misma raíz a lo que es la palabra migve y lo que es la palabra tigvá, tienen la misma raíz hebrea. ¿Qué es una migve? ¿Qué cosa es una migve? Vamos a, estoy leyendo por acá, amados hermanos. Muy bien, sigo, tenemos ya dos hermanos que han preguntado por lo mismo. Vamos a tener esa pregunta de primero. Dice mi abro Francisco, una pregunta. Yo, eso fue en nuestro abro Salvador, yo hice la inmersión en la ducha de mi casa con mi esposa. Nos gozamos ese día con todo nuestro corazón, pero me gustaría también hacerlo en un río. Si podría hacerlo, ya con esta inmersión basta. Ya vamos para allá, mi aj. Por favor, amados, guárdanme nuevamente esos comentarios. Mi aj, Moshia, los ajín que están acá en Salazún, ayúdenme, por favor, y ténganme esos comentarios para el momento de las preguntas. Voy a irle rapidito para abordar todas esas preguntas, mis amados. Y es muy, muy importante aclararlo, porque sé que muchos hermanos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, hicieron, hicieron lo que fue la inmersión en la ducha. Y obviamente por situaciones irregulares que no vivimos o que no teníamos, no tuvimos la oportunidad de celebrar, gracias al Eterno, en otras ocasiones, pero nos tocó en estos tiempos. Entonces, ¿qué es una migve, mis amados? A diferencia de un bautisterio, una migve es un lugar que acumulan aguas que corren. El bautisterio es un lugar que retiene agua, que el agua está estancada, incluso con cloro y todo en lo que se conoce como la pila bautismal. La migve, si va a ser creada, por ejemplo, al estilo de una piscina, debe reunir varias condiciones. Y esto es muy importante. Déjenme un segundo para ver si tenemos por acá. Ajá, acá tenemos varias fotos, varias imágenes. Déjenme mostrárselas acá. Esto es un bautisterio. Si se le puede, déjenme colocarle acá las imágenes rápidamente. Muy bien. Acá tenemos... ¿Pueden ver? Lo tenemos allí, ¿no? Ustedes ya los conocen. Yo sé que cada uno de ustedes, posiblemente en alguna de las iglesias donde pudieron haber estado, allí ustedes pueden ver diferentes formas, piscinas, incluso le dan la forma de cruz. Hay también lo que es la... donde sumergen, donde hacen... Sí, sumergen a los niños, a la iglesia católica. Acá tenemos a un líder cristiano acompañando a una dama que va a hacer el bautizo cristiano y diferentes formas de... Ustedes pueden conseguir en internet diferentes imágenes acerca de lo que es una... Entonces, ¿me escuchan bien, Amado Zajín? ¿Me escuchan bien? Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué... ¿cuál es la diferencia? A ver, ahora sí me escuchan, me dicen la Jod Mari que no se escucha. ¿Me escuchan bien, Amados? Ok. Muy bien. La... Sí, se escuchan. Muchas gracias, Zajón. Recuerden, si la MIG-V va a ser creada, si la MIG-V, recuerden, la MIG-V puede ser una forma de piscina, puede ser una piscina incluso. Si va a ser creada, por ejemplo, al estilo de una piscina, debe reunir varias condiciones, ¿cierto? Esto es de información general y sobre todo para los hermanos donde no hay un río cerca, un manantial, donde no está el mar cerca y van a edificar una construcción para... una construcción propia donde van allí, donde van a tener para inmersión también, es muy importante que tomes en cuenta los siguientes... Las siguientes... Hay muchos más, pero por motivo de tiempo no vamos a estar ahondando en ello, pero sí los siguientes requisitos. Si va a ser creado al estilo de una piscina, una MIG-V debe reunir condiciones. Debe ser llenada por agua viva, puede ser por agua de manantial, es decir, que de un manantial ustedes saquen un conducto de agua que corra directamente por esa MIG-V que tienen dentro del edificio. Eso es bastante difícil cuando vivimos en zonas, en las ciudades, pero bendito es el Eterno que hay MIG-V donde se hace de esa manera, donde incluso la fuente de agua es una fuente de agua natural y que constantemente está corriendo, ¿sí? También puede ser agua de lluvia, agua de lluvia, eso es agua... El agua de lluvia es agua viva, es agua, si se puede considerar, agua de manantial, es agua que está cayendo del cielo, ¿sí? Directamente, no está tratada por la mano humana. Por eso, una MIG-V es preferible que sea natural, donde corran y fluyan las aguas, tienen que estar corriendo las aguas. Muchas personas no le dan importancia a este asunto y es de vital importancia que se entienda. Una MIG-V se puede hacer en un lugar cerrado, pero debe tener, amados, un montón de características y una de esas características es que debe estar por debajo del nivel de la tierra, ¿sí? No puede estar en alto, por eso es que se utiliza la expresión hebrea, que nosotros obviamente la traducimos, creo que en hebreo se dice lemala haim, subir del agua, cuando se dice subir del agua es porque uno baja a la MIG-V, ¿sí? No es porque uno está saliendo del agua, no se refiere a eso, es porque uno baja a la MIG-V, por lo general en una MIG-V siempre tenía siete escalones donde tú bajas al agua y después uno entra por un lado y sale por el otro, es decir, el agua tiene que estar, tiene que ser agua viva, no puede ser de que tú abras la llave, escuche muy bien, por favor, ya vamos a responder las preguntas que nos están haciendo, recuerden un principio que vamos a hablar nuevamente que se llama Col-Ve-Jomer, ¿sí? Col-Ve-Jomer que es ligero y pesado, que es cuando hacemos, analizamos la situación que tenemos en el frente y vemos cuál mandamiento tiene mayor peso y eso es muy importante para explicar esta inmersión atípica que se hizo, que hicieron muchos de nuestros hermanos en la ducha y que para efectos de la fe y del espíritu de santidad es correcto, amados, así que vamos entendiendo y quiero ir adelantando esa parte. Entonces, la expresión subir del agua, que es lo que implica de que uno tiene que bajar a la migve, ¿por qué? Porque la migve está bajo, más bajo que el nivel de la tierra, ¿sí? En las excavaciones arqueológicas que están haciendo en Jerusalén alrededor del templo se han conseguido y siguen encontrando muchas migve, muchos, muchos, hay muchos migve e incluso recuerden Shaul, Shaul, creo que o si mal no recuerdo en Hechos 20, en Hechos 21, recuerden casi 20 años después de haber creído en Yahoshua como el Mashiach, él estaba haciendo, estaba en sus días de purificación, solamente nosotros con escuchar eso entendemos que estaba pasando el proceso de agua de purificación con la vaca roja, de la vaca roja y haciendo inmersiones en las migve que estaban en el templo, porque en el templo había abundantes migve, donde el pueblo de Israel cuando iba al templo y cuando edifiquen el tercer templo, si nosotros vamos ahí para poder entrar, debemos hacer ese proceso, mis amados, debemos hacer ese proceso, invalidamos la Torah por la fe de ninguna manera, pero no invalidamos la Torah también en estos principios y hay que entender, por eso les invito a que ustedes puedan ver también el tema de la Tevila que tenemos en nuestro canal de YouTube. Entonces, tiene que tener profundidad la migve, incluso debe tener cantidad mínima de agua, en la tradición judía debe tener, si mal no recuerdo, mínimo 1400 litros de agua, esa migve, imagínese, recolectar, si es agua de lluvia, recolectar esa cantidad de agua, incluso en el momento en que la persona está haciendo la Tevila, el agua debe estar en movimiento, pero no por medio de una intercesión humana, si se puede decir de esa manera, sino que debe ya tener un sistema, sea mecánico o por gravedad, debe tener un sistema, ¿sí? Entonces, dice nuestra Jod Marbelis, la alabanza de agua viva, siento correr por mi ser en la presencia del santo de Israel. Así es, así es, mi ajod. El agua siempre debe ser agua viva, así es, mi ajod Aguilar, disculpen ustedes, amados, que sigo leyendo por allí los comentarios de nuestros hermanos. Entonces, ¿qué se hace al hacer Tevila o en una migve? Primero, como dije hace un momento, se entra por un lugar y se sale por el otro. ¿Por qué? La idea es que usted entra en un estatus y sale en otro estatus. Se ha operado un cambio, hay un cambio de estatus en ti y ese cambio se certifica con este acto de bajar al agua. En la cultura hebrea hay muchas razones para hacer Tevila, para hacer inmersión, diferentes, por diferentes tipos de purificación, por diferentes tipos de situaciones, por estar en contacto con los muertos y todo esto tiene que ver para poder entrar al templo. Incluso, las hermanas que obviamente, por los efectos de la anidad, la anidad de la menstruación, el periodo menstrual, para poder entrar al templo, para poder incluso, hay que hacer ciertos pasos y mensualmente tenían que hacer este tipo de procesos purificativos. y vamos a estar hablando de lo que es la purificación ritual para que ustedes entiendan también cuál es el proceso que las hijas de Israel y los hijos de Israel debemos y podemos hacer dentro de las instancias o dentro del marco de creyente, como creyentes en Yahoshua, como el Mashiach, qué es lo que debemos hacer y cómo debe ser la santidad de nuestro cuerpo, cómo debe ser, cómo debemos nosotros practicar todo esto, si lo debemos practicar, si no lo debemos practicar, ya vamos a tener un tema para ello porque es nuestra responsabilidad y créanme que lo hacemos con todo el amor y la pasión del mundo. Entonces, recuerden, una migvé, por ejemplo, si nosotros con el favor del Eterno vayamos a construir una edificación propia para la asamblea, la sinagoga, la congregación Yeshua Metsudah, creo que lo primero que tenemos que hacer y eso es tradición incluso hebrea, que si hay dinero para construir una sinagoga y no alcanza para construir una migvé, entonces, si solamente hay dinero para construir una sola cosa, lo primero que se construye es una migvé, por todo el proceso purificativo que tienen nuestros hermanos judíos hacen o tienen este tipo de criterios. Recuerden, amados ajín, los sacerdotes, los sacerdotes pasaban por la migvé cuando iban, cuando sea, recuerden, cuando hablo de migvé, puede ser o una piscina, como ya lo hemos hablado, de la forma con estos criterios por encima que los acabo de mencionar o una migvé natural. Entonces, los sacerdotes pasaban primero por la tevilá cuando iban a hacer, iban a comenzar su ministerio. ¿Ustedes creen que por qué nuestro Mashiach fue a hacer la tevilá con Yohanan el inversor? ¿Porque tenía pecado? Porque mucha gente dice, si la inmersión es para perdón de pecados, es para limpieza de mi ser por pecado, ¿por qué Yahoshua tuvo que hacer tevilá? ¿Por qué él tuvo que hacer inmersión? Entonces, recuerden, nuestro Mashiach fue sin pecado y él no hizo inmersión para limpiarse de pecados. No, 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 claro que no. Esto tiene que ver con la consagración. Por eso también, cuando nosotros hay un cambio de estatus en alguno de los hermanos e incluso alguno de los ancianos, si se va a elevar al título de, no sé, de un Moré, de un Shalíaj, incluso de un Roé, de una congregación en específico, se hace una inmersión para indicar un cambio de estatus que pasó de ser un líder, un Meshartín, es decir, un supervisor, incluso un Zakenín, un Zaken, aunque un Zaken cumple diferentes funciones, Moré, Roé, líder, anciano, anciano es lo mismo que significa Zakenín, pero es alguien multifuncional en ese sentido para la organización del cuerpo de Meshiaj. Pero cuando se eleva a una persona para un cargo distintivo dentro de la jerarquía de autoridad dispuesta por Meshiaj para la asamblea, también está lo que es la parte de la tevila para estos hermanos. Y por eso los sacerdotes cuando iban a comenzar su ministerio también pasaban por la migbe. Recordemos, amados Zajín, que la tevila es un cambio de estatus, la inmersión es un cambio de estatus. Y incluso nosotros antes de llegar a Shabbat, ¿qué hacemos? No es que vamos a una migbe, nuestros hermanos judíos sí tienen esa costumbre, pero nosotros ¿qué hacemos? Antes de entrar a Shabbat, nos damos un buen baño, nos lavamos bien, recordando que siempre los sacerdotes, el pueblo de Israel y aún nuestros hermanos judíos hoy en día para entrar a Shabbat, ellos van a la migbe y se sumergen. Nosotros nos lavamos, nos limpiamos, nos bañamos bien, nos colocamos buen perfume, bien bañaditos, bien peinaditos, porque vamos a entrar a Shabbat, vamos a convivir y a compartir con nuestro rey, vamos a conectarnos, vamos a santificar el Shabbat y no es apropiado que un hijo de Israel desentienda de este tipo de conexión para con nuestro padre. Si vamos a estar en presencia de nuestro rey y ya no vamos a estar apuraditos con nuestros trabajos, con las responsabilidades para los cuales tenemos seis días en la semana, entonces ¿qué hacemos? Nos preparamos para estar en conexión con nuestro rey, con nuestro padre celestial, con nuestro soberano y con nuestro rey Mesías Yahoshua. Entonces ¿qué hacemos al entrar al Shabbat? Antes de entrar al Shabbat, rapidito vamos y nos bañamos y nos vestimos apropiadamente para hacer distinción, porque Shabbat es distinto y si ya lo vivimos en el espíritu, ¿cuánto más no lo vamos a vivir en el físico? Que es aún más fácil hacerlo, ¿verdad que sí? Entonces Shabbat es distinción y por eso cuando nosotros damos distinción a lo que, por ejemplo, a guardar el Shabbat, eso es algo que nos aviva nuestro espíritu, nos fortalece, nos hace madurar más rápido y nos ayuda a crecer para conectarnos con nuestro padre. A ver, la tevila, la inmersión, cuando se hace en el caso de los Bené Israel o de los gentiles que están abandonando sus sistemas religiosos, la idolatría y entran a la verdadera adoración, la inmersión es como y siempre se ha tomado en el texto bíblico, en la cultura hebrea, como cuando una persona sale de la matriz de Sara, de nuestra matriarca, sale de la matriz espiritual del pueblo de Israel. Por eso es que dice la escritura que si son de Mashiach, descendencia de Abraham somos. ¿Y cómo nosotros somos parte de esa descendencia si por lo general la mayoría de nosotros no sabemos? No sabemos si somos y tenemos sangre de Israel, sangre de nuestro pueblo, descendencia física, no lo sabemos. Pero somos injertados por un favor inmerecido. ¿Y qué sucede? Se aplica un proceso espiritual que cuando tú sales de las aguas, automáticamente tú ahora eres descendiente de Abraham, heredero del pacto, de las promesas en el pacto, echando mano a los méritos de Yahshua. Y es como si tú hubieses salido de la matriz de Sara, nuestra madre, la matriarca de Israel. Incluso, amados, cuando una pareja se casa, se pasa por el Mikveh, se hace una forma de inmersión. ¿Por qué? Porque van a pasar de un estatus. Ahora ya no van a ser carnes divididas, sino que ahora van a formar un solo cuerpo. Y hay un cambio de estatus, tanto en lo físico como en lo espiritual. Hay varias parejas, pocas parejas en mi vida de ayudar a los hermanos a este proceso, de entrar a este proceso, de entrar a este redil, en lo cual yo he ayudado a varias parejas a hacer una Mikveh como pareja. Y créanme, puede ser un evento sencillo, un acto sencillo, pero amados, dentro de la vida matrimonial tiene un gran peso. Han pasado por las aguas, han hecho un cambio de estatus, si fue por problemas, si fue por matrimonio, si fue por unión nueva. Créanme que eso es un cambio de estatus para esa pareja. Y el Espíritu de Santidad va a habitar en ese hogar y va a haber un cambio, debe de haber un cambio, porque ya se han comprometido ahora a través de las aguas. Y eso es algo que tiene mucha trascendencia para los hermanos que lo han hecho y lo han hecho de esa manera. Y a veces lamentablemente también por problemas, por situaciones y por diferencias entre parejas, que siempre las hay, no nos vamos a mentir, siempre hay diferencias. A veces también es bueno hacer este tipo de inmersiones, pero por sobre todas las cosas, cuando las parejas nuevas se van a casar, pasan por la migbe, hacen una inmersión. Y esto es un proceso hermoso, y por eso es muy bonito cuando nosotros somos partícipes de lo que son los matrimonios, bendito sea el eterno, por las parejas, ahora se convierten en una sola carne. Entonces, ¿por qué los hermanos que vienen de las religiones? Deben hacer nuevamente la tebila, porque deben hacer nuevamente la inmersión, amados, porque ha habido un cambio de estatus en nosotros. Antes yo practicaba una religión, ahora voy a guardar los mandamientos, antes yo seguía al Dios Jesús, o a la triada, o a la trinidad cristiana, ahora voy a adorar al único elojín verdadero, el elojín de Israel. Y por eso es tan importante que las personas, los hermanos que están comenzando este caminar y van a bajar a las aguas, entiendan que ahora no se adora a Jesús, o no se adora a Yahoshua, porque él no es el padre, él no es el todopoderoso, que ahora no son tres en uno. También nuevamente amados hermanos, tenemos en nuestro canal de YouTube, si mal no recuerdo a Moshe, refresqueme la memoria, cómo es que se llama la serie, la divinidad, se llama de esa manera, donde hablamos de la trinidad, donde hablamos de si el padre es el hijo, si el hijo es el padre, todo ello, sí. Así es, la serie se llama divinidad. Trinidad, bueno, vamos a tratar de formar en nuestro canal de YouTube, vamos a ver si lo hacemos un poquito más de trabajo, de formar una lista de reproducción o una lista que se llame discipulado, e indicarle a los hermanos los temas iniciales para que de todo lo que ya hemos grabado y que vamos a seguir grabando para que puedan tener allí como una forma de discipulado y se puedan preparar más adecuadamente y más rápido porque van a tener la información ahí al acceso de un clic para que se preparen también para la para la Tevilá. ¿Por qué? Porque en la Tevilá, si ya se hicieron, si hicieron el bautizo cristiano, sea en el nombre de la Trinidad o sea en el nombre de Jesús, ¿por qué deben hacerlo? ¿Por qué ahora deben hacer nuevamente la Tevilá? Porque hay un cambio de estatus, ¿sí? Porque ahora tú has entendido de que no adoras al Dios Jesús, de que no adoras a la Trinidad, de que no es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, de que antes yo expresaba lealtad a estas creencias y ahora corroboro que estaban erradas a través de la Escritura, entonces ahora hago un cambio de estatus y lo expreso o expreso mi lealtad a estas creencias fundamentadas en las Escrituras, en la Torá, ¿sí? Es decir, que antes yo rendía culto a ciertas prácticas, ahora estoy asumiendo nuevas prácticas con seguridad, con firmeza, todo basado en las costumbres bíblicas, en las tradiciones bíblicas y por sobre todas las cosas en la palabra, en la Torá bendita. Amados, conversión significa el proceso por el cual tú dejas ciertas cosas y asumes cosas nuevas y eso lo expresamos bajo bajando a las aguas, haciendo tevilá y por eso el momento más hermoso para una persona es cuando decide adorar al único Elohim verdadero y serle fiel, tener lealtad exclusiva al Elohim de Israel, reconociendo al Elohim de Israel como su único poderoso, como su único soberano, como su única deidad, el uno y único Elohim, Yahweh Sebaot. Y por lo tanto, eso se expresa en un acto de inmersión delante de un tribunal, en este caso de testigos hebreos, que supervisa ese caso. Por eso siempre en la inmersión deben haber testigos. Hoy en día también tenemos herramientas virtuales, tenemos situaciones también, que ya vamos a hablar de ello, esperemos que nos dé el tiempo, que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, la tevilá, entras por un lugar a la migbe, mostrando que antes eras y ahora subes por otro, por otro lugar, mostrando que ese cambio ha tenido un lugar en ti. Ese cambio de estado se expresa en la mentalidad hebrea como nacer de nuevo. Nacer de nuevo es un cambio de estatus. La persona se sumerge por sí misma. Recuerden, cuando en la bautizo cristiano, siempre es una persona que lo ayuda y lo echa para atrás, lo sumerge esa persona y después lo saca. La tevilá bíblica, la persona tiene que sumergirse por ella misma. Dentro de todo, completito, tiene que hacer ese esfuerzo de bajarse. Deben estar supervisando testigos allí, viendo que se sumerja por completo. La persona debe retener el aliento dentro del agua, todo lo que pueda, hasta cuando ya le falte el aliento. No que se vaya a ahogar, pero hasta cuando ya le falte el aliento. ¿Por qué? Porque cuando sale del agua, ese primer aliento, ese primer inhalación de aire que recibe, es como cuando un bebé sale del vientre, que ya no es alimentado por el cordón umbilical, sino que ahora, ahora está recibiendo aire y esa primera bocanada de aire que lo hace llorar. es lo mismo para nosotros. Esto es un símbolo de nacer de nuevo, que estamos naciendo de nuevo en ese momento. Hay un cambio de estatus. ¿Sí? Por eso es muy importante, hay ciertos pasos que no vamos a estar hablando de ellos allí, que siempre nosotros dirigimos a los hermanos para hacerlo. Amados ajín, también hay diferentes tipos de purificaciones. Por ejemplo, ya lo hablamos, ya hablamos cuando un hermano, cuando una persona, por ejemplo, los sacerdotes, los cuanín, iban a ejercer su ministerio, pasaban por la migve, pasaban por la tevilá. Aún nuestro Mashiach hizo tevilá porque iba a comenzar su ministerio sacerdotal. ¿Sí? Tremendo. Eso es tremendo, amados ajín. Es muy hermoso entender ese tema. Nuestro Mashiach también no les hizo una migve, no les hizo, pero una tevilá a sus discípulos, pero les hizo un lavado de pies. Eso tiene otra connotación cultural de servidumbre también, que lo vamos a hablar para Pesaj, es muy importante entender eso. Pero nuestro Mashiach también en ese momento le está diciendo a sus discípulos, mire, mis amados, ustedes ya están dejando de ser discípulos para ser shaliyajim. Y allí les hizo lavado de pies y los, ¿cómo decirlo? Les dio esa autoridad a través de este acto que hizo nuestro Mashiach. En la tevilá se desprende la gente de todo, de sus joyas, de sus, de sus prendas. Incluso evitamos colocarnos perfumes, desodorantes, que nuestro cuerpo esté lo más limpio posible de adherencias, de otras cosas. Y bajamos a las aguas. En el judaísmo se acostumbra a hacerlo totalmente desnudo. ¿Sí? Totalmente desnudo. Por eso en la migve hay la privacidad, por eso las mujeres tienen una migve aparte y pueden ir solas a hacer la migve junto con una mujer que va a estar allí supervisando. Y también los varones, por lo general lo hacen y sobre todo lo hacen, si lo hacen en el mar, lo hacen de noche. Hay distintas formas también de ver esta parte, ¿no? A ver, ¿por qué no es válido en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Por qué no es válido en el nombre de Jesús? Vamos a responder esta pregunta lo más rápido posible. Amados, porque la Trinidad es algo idólatra, es una deidad idolátrica. Por eso, lamentablemente, cuando nosotros hablamos a nuestros amigos y hermanos cristianos, ellos son honestos, lo dije hace un momento, son transparentes, son sinceros, pero están honestamente equivocados. Cuando nuestros amigos y hermanos cristianos adoran a la Trinidad, están adorando, están cometiendo idolatría, ignorantemente. Por eso, lo digo, amados, por favor, amigos y hermanos, no me malinterpreten. Yo no les estoy insultando, ni les estoy tratando de confrontarles de una manera grosera. No, les estoy incentivando a que ustedes estudien, a que ustedes se preparen, a que conozcan los principios bíblicos. Les invitamos a que ustedes vean el tema de la Trinidad en nuestro canal de YouTube. Allí van a tener muchas herramientas a las cuales ustedes también pueden hacer su proceso investigativo. La Trinidad es una deidad pagana, son prácticas adoptadas del cristianismo o que formaron el cristianismo, pero no es un principio bíblico. En el nombre de Jesús, ¿por qué no es válido? ¿O por qué nosotros no aceptamos la inmersión o el bautizo en el nombre de Jesús? Amados, porque recuerden que cuando nosotros hacemos la inmersión, es un cambio de estado, es un cambio de estatus. Y ese cambio de estatus tiene que ver también, cuando nosotros lo hacemos en el nombre de nuestro maestro, es aceptando, o en este caso, cuando se hace en el nombre de alguien, es aceptando su autoridad. Lamentablemente, el Jesús cristiano, es la enseñanza del Jesús cristiano, es todo en contra de la Torah. Ya puedes comer de todo, ya puedes violar el Shabbat, ya puedes abolir la Torah, ya puedes desobedecer las fiestas, ya puedes hacer violación de la Torah. Y nuestro Mashiach no es así. Nuestro Mesías vino a adorar al Padre, vino a enseñarnos cómo obedecerlo, vino a mostrarnos el camino para hacerlo. Y por eso es muy importante que nosotros entendamos que para los tiempos bíblicos, los discípulos de un rabino se sumergían en el nombre de ese rabino. Por eso cuando, y esto no es algo nuevo, nuestro Mashiach obviamente estaba enseñando un principio bíblico que ya se practicaba, y por eso cuando se sumerge o cuando la persona invoca a un mediador para hacer la inmersión, está aceptando la enseñanza de ese individuo, la enseñanza detrás de ese nombre, y por eso es muy importante que nosotros entendamos que cuando nosotros hacemos la inmersión, no estamos, en el nombre de Yahoshua, estamos aceptando la Torah, estamos aceptando la enseñanza de Yahoshua, estamos aceptando la enseñanza que viene de la Torah, la enseñanza que dio Moshe, la enseñanza de la búsqueda de la fe hebrea. Por eso la inmersión para proceso de conversión al Elohim de Israel debe de ser netamente una inmersión hebrea, y el mediador es hebreo, no es cristiano, no es pagano, no tiene ojos azules, ni tiene cabello largo, ni es un catire o un fulito como se dice acá en Panamá, no es de esa manera, no es de eso, un judío hebreo guardador de Torah, no piensen que he venido a abolir la Torah de los profetas, enseñen la Torah, el reino de Yahweh se ha acercado, arrepiéntanse, hagan teshuva, vuelvan al Padre, es la enseñanza de mi maestro, de tu maestro, de nuestro maestro Yahoshua, y por eso nos sumergimos en el nombre de Yahoshua, porque no es cuestión solamente de un nombre, es de los méritos y de la enseñanza que transmite ese nombre, es por la fe, sí, pero la fe tiene la práctica, tiene las obras, tiene incluido la obediencia, tiene la práctica de la enseñanza de ese individuo, y por ende, cuando yo me sumerjo en el nombre de Yahoshua, yo estoy practicando la enseñanza de ese individuo, y en este caso de nuestro rey Mesías, de su majestad Yahoshua, el Mashiach que te dice a ti, y me dice a mí, guarden la Torah, vivan la Torah, enseñen la Torah, y restauren, y sumerjan a las naciones, a las personas, que creen en él, en el Mesías hebreo, no en el Cristo cristiano, no en el Jesús cristiano, que también es Dios para el cristianismo, no en él, entonces, si nosotros enseñamos eso, enseñamos y enseñamos la inmersión, en el nombre de Yahoshua, estamos enseñando la verdad, y a guardar la Torah, por eso es muy importante, la inmersión es la señal de pacto, es la señal de pacto, por lo cual, se invita a las personas, a que cuando tú tienes fe, en el Mesías judío, en el Mesías hebreo, y empiezas a guardar los mandamientos, tú debes demostrar, bajar a las aguas, para que esa señal de pacto, por eso, la débila, en el nombre de Yahoshua, es la señal de pacto, del pacto de la promesa, del pacto que hizo, que nos lleva a nosotros, a ser herederos, juntamente con nuestro pueblo Israel, nativos de Israel, ¿por qué? porque si somos del Mashiach, descendientes de Abraham somos, ya va, pero tenemos que practicar la circuncisión, no, les invito a que vean el tema, de la circuncisión, porque la débila, es tan importante, que es la señal, de la nueva alianza, ¿sí? Invalidamos la Torah por la fe, de ninguna manera, hay sombras proféticas, más profundas, que debemos entender, por eso, en esta congregación, no exigimos la circuncisión física, porque hemos entendido, que la débila, es la marca distintiva, es la señal de pacto, entendiendo, que la circuncisión, no es el pacto, la abridmila, o la circuncisión, es la señal del pacto, el pacto son promesas, de las cuales, somos herederos, a través, de la fe en Yahoshua, y el, la inmersión, en su nombre, que nos capacita ahora, ¿para qué? Para llamar a nuestro padre, Abba, Abba padre, amados, vamos a responder, varias preguntas acá, ¿sí? Voy acá, con nuestro ajo Mar, rápidamente, que la tengo acá, de la mano, dice, me gustaría saber, si el bautismo, que hizo mi esposa, es válido, ya que ella falleció, el 13 de diciembre, del 2021, tremendo, pero ella, años antes, fue bautizada, en su iglesia evangélica, donde asistía, y ella, sin saber, de las raíces hebreas, apenas estuvo, esto fue reciente, de haber descubierto, las raíces hebreas, ella también, se arrepintió, de sus pecados, me gustaría, que me aclararan, esta duda, ya que cuando ella, estaba en sus últimos días, ella supo, del verdadero nombre, del padre, y del hijo, y me oía, cuando pedía al padre, por ella, con los nombres verdaderos, ella no quedó, muy bien, al final, de sus facultades mentales, ya que el cáncer, del cual murió, le provocó, un derrame cerebral, y sus facultades mentales, no fueron las mismas, solo al final, nos quedó, nos quedó, que a como pudo, nos dijo, que se había puesto, que se había puesto a cuenta, con el padre, por medio del hijo, pero con los nombres verdaderos, amado, créeme que esto, esto es tremendo, creo que se me hizo, el nudito ese en la garganta, amado, de verdad, lamentamos mucho tu pérdida, mi aj, lamentamos mucho tu pérdida, mi querido, mi querido hermano Omar, que el eterno te fortalezca a ti, porque eso, hace aproximadamente, mes y medio, que tú estás pasando por esto, y no me imagino, el proceso, en el cual, una enfermedad, como el cáncer, el proceso degenerativo, el proceso triste, el proceso difícil, que es el proceso del cáncer, en una persona, en un familiar, a causa en la familia, y de verdad, lamentamos mucho tu pérdida, lamentamos mucho todo esto, y le pedimos a nuestro padre, que fortalezca tu espíritu, sin embargo, mi aj, aquí en este tipo de situaciones, recuerden, que hay algo muy importante, independientemente, de la inmersión, que haya hecho, tu esposa, ella lo hizo, por ignorancia, fue honesta, transparente, y sincera, para con nuestro padre, en nuestro padre celestial, en este caso, no ve, si se hizo, algo mal, por ignorancia, sino, él ve, es el corazón, él ve, la disposición, que hay en la persona, y si fue, a últimas instancias, de la vida, de tu esposa, a nuestro padre celestial, en, en, por, como lo conocemos, y por todo lo que nos ha demostrado, en su palabra, sabemos que él, ha, 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 ha guardado a tu esposa, y la tiene preparada, para bien en la resurrección, así que, siéntete feliz, y gozoso, a pesar de la pérdida, que has tenido, eh, porque tu esposa, tendrás el, el honor, y el privilegio, de poder estar con ella, en la resurrección, de los muertos, cuando venga Yahoshua, nuestro Mesías, porque ella fue sincera, y honesta, no importa si lo hizo, en el nombre de Jesús, o en el nombre de la Trinidad, porque lo hizo en ignorancia, si, y como bien ella, ella comentó, y como usted bien nos comenta, en su, en su, al final de sus días, ella pudo, eh, estar a cuentas, con el padre, y eso es lo importante, mi, por eso, ah, somos justificados, por la fe, claro que sí, la fe es lo que nos justifica, eh, a través de nuestro mediador, Yahoshua, después es que viene el conocimiento, pero por ejemplo, cuando entramos en este, en este ambiente de la restauración, no teníamos conocimiento, pero teníamos fe, si nos hubiésemos muerto, en ese momento, no, todo, todos esos errores, y, y pecados, y por ignorancia que cometimos, no se nos hubiese contado, porque éramos ignorantes, entonces es muy importante, mi querido hermano, que tengas shalom en tu vida, y que creas en que, lo que vio nuestro padre, o lo que ve nuestro padre, en estos asuntos, y en estos casos, por la misericordia de él, es el corazón de las personas, es lo que hay en el corazón de las personas, no lo que hay en, en el conocimiento de las personas, entonces es muy importante, de que lo, lo tengas en, en cuenta, mi, a ver, vamos a, a culminar, mis amados, esta enseñanza, para que quede grabada, y después vamos a responder las preguntas, amados, ajín, que este estudio, de Torah, que hemos puesto, en tus manos, con mucho cariño, con mucha responsabilidad, con sustancia bíblica, amados, que brote, presencia divina, que llene tu espíritu, que llene tu ser, y que de esta clase de Torah, fluya hacia tu casa, hacia tu familia, hacia tus hijos, hacia los hijos de tus hijos, y que brote, energía divina, energía del espíritu de santidad, para ti, para tu casa, que sane, que levante, que oriente el camino, que traiga luz y esperanza, para ti, y para todo nuestro pueblo Israel, recuerda, amado, amado hermano, amada hermana, que todo esto que hacemos, con tanto amor, para ti, solamente se sostiene, mediante las oraciones, mediante tus oraciones, y nuestras oraciones, a los Jinn Yahweh, y también mediante la colaboración, de hombres y mujeres como tú, que entienden, la importancia de mantener, esta voz de Torah, escuchándose en todo el mundo, enseñando el camino, de los mandamientos, el camino de Mashiach Yahoshua, el camino de la esperanza, para nuestra generación, gracias por tus oraciones, y también gracias, por tus generosas contribuciones, a la causa, que representamos, de ser restauradores de Israel, y servidores del mundo, gracias por tus donativos, por tus diezmos voluntarios, por tus ofrendas, que has dispuesto, para el ojín, y lo haces, ayudándonos, a llevar el mensaje, de la restauración, a través, del verdadero Mashiach, y del mensaje, de ayuda, y de provisión, para los menos privilegiados, y por sobre todo, también anunciando, las ovejas perdidas, de la casa de Israel, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no participen, de sus pecados, y para que no reciban, de sus plagas, amados, que el todopoderoso, les multiplique, en provisión, para su casa, como dice, la sagrada Torah, el fin de todo discurso, es este, teman al ojín, y guarden sus mandamientos, amados, les deseo a todos, una hermosa semana, de gran bendición, para, una hermosa semana, laENDe, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. Gracias.